¡Ale, ale, niña, yo tengo un armario! ¡Ale, ale, niña, monvena, doná! ¡Ale, ale, niña, vos querés, vos querés! ¡Ale, ale, niña, y un gato, doná! ¡Ale, ale, niña, yo tengo un armario! ¡Ale, ale, niña, vos querés, vos querés, vos querés! ¡Ale, ale, niña, vos querés, vos querés! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!